Estamos en el mejor evento de Orlando Realtos On Fire Tienes que verlo hasta el final No te lo puedes perder ¡Realtos On Fire! ¿Cómo saben ustedes? ¡On Fire! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya han salido! Ahora le voy a pedir Que a las personas que tienen al lado Si no lo conocen, lo van a saludar ¿Qué van a querer? Ser felices Ser felices Y le van a decir dos palabras claves que se llevan de primera parte del programa. La ventaja es que en este equipo no necesitas ser broker para duplicarte. Escúchese bien, ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros mismos. ¡Bravo, bravo! Gracias. Entonces ese cliente por lo menos quiere saber que sabe lo elemental y también va el lenguaje de cómo se viste uno. ¿Cuáles son tus hábitos más productivos? Susana forma parte del Club del Medio Millón de Dólares. Bueno, me quiero decir que definitivamente el tema de los hábitos es sumamente importante. Yo vengo de 30 años en la industria. Cuando entramos en C5, bajo EXP, pues entonces es difícil para una persona que tiene 25 años en la industria trabajando menos de una forma. Y definitivamente el cambio sucedió. En un año yo logré llegar a medio millón de dólares. ¡On Fire! Llegamos a terminar el mejor evento de Orlando. Real Tors On Fire. Estuvo súper dinámico. Aprendimos como siempre de coaching, de comunidad, de estrategia. Pero principalmente aprendimos de lo que queremos hacer ahora para lograr ese futuro tan soñado por todos nosotros. ¡Rio Tors! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!